Muy buenos días Paco, buenos días allá en Casita, son 6.22 de la mañana y vamos con la información meteorológica del día. Tenemos el frente frío número 9 que recorrerá la parte del noreste del país y oriente de México, originando lluvias fuertes en dichas regiones. La masa de aire frío que lo impulsa generará evento de norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Enteguatepec. Además descenso en la temperatura en la parte del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Por otro lado tenemos un nuevo frente frío que ingresará al norte de Baja California, originando fuertes rachas de viento en dicho estado y descenso de la temperatura para el noroeste del país. Y además tenemos un canal de baja presión sobre el sureste del país y la circulación de la depresión tropical 19 que se podría convertir en ciclón, localizada en las costas de Honduras, ocasionará lluvias fuertes para el sureste mexicano y la península de Yucatán. Para que estemos atentos, seguiremos vigilando la trayectoria. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana, Tijuana con una máxima de 22, Mexicali llegará a los 27 de máxima, Ciudad Juárez amanece a los 6 grados y llegará a los 24 de temperatura máxima. Tenemos lluvias para Tampico con una máxima de 28, mínima de 21. Para Hermosillo, 32 de máxima, completamente soleado, igual que Culiacán con una máxima de 36. Chihuahua con una máxima de 27, igual que Durango y amanece a los 9 grados. Guadalajara también con una máxima de 29, completamente soleado para este día. Vámonos a la parte del Bajío de la República Mexicana. Tenemos 22 para San Luis Potosí, 8 de mínima para Aguascalientes llegará a los 27 de máxima. Morelia amanece a los 7 grados y llegará a los 26. Y Acapulco con una máxima de 31, cielo parcialmente nublado que se disipará a lo largo del día. Para la Ciudad de México amanecemos a los 8 grados y llegaremos a los 23 de máxima. El Estado de México baja bastante la temperatura, amanecen a los 3 grados y llegarán a los 20 de temperatura máxima. 24 para Puebla y completamente nublado para Veracruz y Coatzacoalcos. Veracruz con una máxima de 29 para este día. Y para el sureste mexicano tenemos una máxima de 30 para Mérida, 24 de mínima. Lluvias para Chiapas, lluvias para Villahermosa con una máxima de 28, igual de 28 de máxima para Oaxaca. Vamos a una pausa. 7 con 7 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para la Ciudad de México. Este jueves tenemos cielo mayormente despejado. Amanecemos a 8, baja un poquito la temperatura debido al frente frío y la máxima será de 23. Esta condición de cielos despejados se va a mantener para el fin de semana. La máxima será de 24 y 26 y la mínima entre los 9 y los 10 grados para la Ciudad de México. Ahora vamos para Guadalajara, que también tenemos cielo mayormente despejado, tiempo estable para Guadalajara. Una máxima de 29, mínima de 11, condición que también se mantiene para viernes y sábado. La temperatura máxima se va a mantener en los 29 grados y la mínima entre los 11 y los 12 grados para Guadalajara. Ahora en Monterrey amanece nublado, pero también se irán despejando los cielos a lo largo del día. Una máxima de 24, mínima de 15. Esta condición también se va a mantener para el fin de semana en Monterrey. La máxima entre los 24 y los 26 grados y la mínima entre los 18 y los 16 para viernes y sábado. Y bueno, vamos a seguir hablando de la dana, porque además de las terribles inundaciones en Málaga provocadas por la dana, una tromba marina o manga de agua recorrió ayer durante varios minutos la Costa del Sol, pero se disolvió al tocar tierra sin causar daño alguno. Durante el evento que ocasionaron las lluvias torrenciales allá en Málaga. Por supuesto, la dana sigue presente al sur de España y va a seguir ocasionando estas terribles lluvias y estas terribles inundaciones para que sigamos pendientes de nuestros hermanos españoles y todo lo que está provocando estas terribles lluvias allá en España. Esperemos que pronto pase esta terrible crisis de la dana allá en España. Y bueno, mientras vamos a una pausa, pero regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!